Posteriormente a las investigaciones y a la autopsia médico-legal, se determina que es una muerte por asfixia mecánica, oclusión de fosas nasales, edema cerebral, lo que nos da entender que ha sido un infanticidio. Están aprendidos, en calidad aprendidos, son la madre biológica, el padre sustituto, pero en la autopsia médico-legal se determina que él sufría de maltrato infantil, también desnutrición, lo que nos da a entender que él constantemente sufría maltrato. Bueno, en primera instancia la madre y el padrastro en este caso llevan al niño al hospital de Mecapac, dando posteriormente a los médicos, así en parte a la policía. ¿Qué le sentiene la madre? Quienes han salido del núcleo familiar, de la casa, y alrededor de sus retornos encontrar niños así.